No sé si habéis tenido alguna vez la oportunidad de probar los espetos de sardinas. Yo fui hace unos veranos a Málaga y los pude probar allí, que son típicos. Y bueno, básicamente es una forma de cocinar las sardinas, que consiste en ensartarlas en una caña a modo de brocheta. Entonces la caña se pincha lo que es en la arena y se cocina a la brasa. La verdad es que es todo un espectáculo y quedan riquísimas. Pues bien, aunque no podamos comerlas siempre así, lo cierto es que hay que aprovechar para preparar sardinas en casa cuando más sabrosas económicas están que es en verano. Lo que pasa es que siempre nos echa para atrás el olor que se genera al cocinarlas, por ejemplo, a la plancha o cuando las freímos. Pero eso tiene solución. Hoy voy a cocinar unas sardinas al horno jugosas y riquísimas. Y además van con trucos para evitar olores en la cocina. Yo sé que solamente viendo el vídeo no lo podréis comprobar, pero confiad en mí, os aseguro que funcionan. Así que vamos con la receta. Para esta receta solo vas a necesitar sardinas en la cantidad que necesites, por ejemplo, entre 4 y 6 por persona y sal gruesa. Empezamos precalentando el horno con calor arriba y abajo a 220 grados centígrados. Utiliza una bandeja de horno en la que te puedan caber todas las sardinas que vas a cocinar sin estar unas encima de otras y cúbrela con papel de horno. El primer truco para evitar el olor de las sardinas es poner una capa de sal gruesa en el fondo para que absorba en muy gran parte los olores y además le aportará el punto justo de sal a las sardinas. Las sardinas se van a hornear así tal cual, sin abrirlas ni retirarles nada. Al comprarlas, fíjate que estén brillantes tanto la piel como los ojos y que se aprecien firmes y tensas, como puedes ver cuando cojo una solo con dos dedos. Ve colocando las sardinas juntas pero sin que haya unas encima de otras. La única parte que puedes cubrir con otras sardinas son las colas. Echa una pequeña capa de sal gruesa por encima y llévate la bandeja al horno. Coloca la altura media y hornea las sardinas entre 15 y 20 minutos según sea su tamaño. Para asegurarte de que están listas, saca la bandeja del horno cuando lleven 15 minutos y abre una sardina un poco para comprobar que la carne está cocinada y la piel se desprende fácilmente. Si no es así, hornealas unos pocos minutos más. Mientras se hornean, ve preparando el segundo truco contra el olor que consiste en poner en una pequeña bandeja de horno medio limón cortado en trozos o incluso también te sirven cáscaras de limones exprimidos ese día o bien una cucharada sopera de vinagre junto con un poco de agua caliente. Cuando saques las sardinas del horno, introduce esta bandeja y mantén el horno encendido 5 minutos más. Después simplemente apágalo y verás como el vapor generado limpia el horno y ayuda a eliminar rápidamente el olor de las sardinas. Mira qué jugosas quedan, son una auténtica delicia. En un momento habrás comprobado lo útiles que son estos trucos y ya nunca más te va a dar pereza preparar unas estupendas sardinas al horno. Y por cierto, no olvides retirarle un poco la sal si vas a comerte también la piel que está muy rica, de auténtico escándalo. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver nuestros próximos vídeos de recetas y anímate también a seguirnos en las redes sociales.